Tenemos que promover el uso de sillas sujetadoras para infantes, portainfantes, para dependiendo del peso y la talla, debe haber una silla especial, porque los niños los traemos parados en el vehículo, ante un frenón, ya no hablemos de un choque, pero un frenón es suficiente para que el niño salga como un proyectil, se impacte con el tablero, con las ventanas, con los vidrios, y son de los accidentes que hemos atendido con mucha frecuencia por la falta del uso de sistemas de sujeción infantil. Otra de las cosas es el uso del celular. El uso del celular aporta más o menos entre el 40 y el 50% de los accidentes que tenemos en la ciudad. A veces no son de gran impacto, no hay muchos lesionados, pero sí daños materiales. ¿Por qué? Porque estamos usando el celular de manera constante, permanente, cuando manejamos. Entonces, no nomás lo usamos para hacer llamadas o recibir, sino que también lo estamos usando para textear, aumentando el riesgo, como les digo, hasta un 40-50%. Gracias. 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 Gracias.